sale o no sale la carnita asado claro que sí aquí estamos con estos bichos miren ve ahí están tirándose el arte ya de la cocina estos bichos andan con todo va de eso se va a tratar este vídeo hemos venido a metidiar íbamos pasando verdad ya hemos habíamos visto y las publicaciones que habían hecho y dijimos hay que echaron la carnita asada vamos a ver qué onda miren así el platito mire cuánto vale william este plato 4 dólares y se puso nervioso este william el plato trae lo que es este chimo el verdad casamiento dos tortillas trae 22 chorizos también verdad y el plato de perdón la porción de carne siempre buscamos carne de calidad para que nuestros clientes pues te gusten algo bueno va chévere y míreme y ahorita hemos agarrado una escena igual que en los 15 años cuando los invitados y pasa el de las cámaras va qué onda chelé cómo está la banda y con todo que fue mi amigo es verdad que vos todas las semanas venido a comer carne todos los viernes que estamos activados activados con todo me gusta la carne por recomendado mis amigos bueno pues y qué onda jordano aquí apoyando el emprendimiento de mi amigo doño sí y aquí estamos con todo ahorita ya está lista y con la carne y ya tú sí ya estuvo ahorita estamos esperando la segunda pues con todo y aquí está no es mire como el log este no es siempre anda listo siempre listo como lo estaba siempre apoyando aquí siempre pidiendo su pedazo de carne aquí apoyando los amigos que vos sabes que independientemente uno siempre tiene que estar para los emprendimientos que ellos quieran poner para cualquier iniciativa que ellos quieran realizar y la carne recomendadísimo y las bocas una delicia oiga ya dijeron ahí las bocas también calidad miren ve aquí los pueden encontrar estos bichos se ponen acá a un costado donde está la gasolinera puma exactamente atrás de osgaza y ahí están echándose vamos a degustar y mire ve para usted que ya anda golpeado a esta hora en la noche verdad ahorita son como las quiero ver ya son como ya van a hacer las 10 de la noche si usted ya anda algo golpeadito y quiere resetearse verdad una carnita asada le va a levantar el ánimo va y mira aquí van a preparar un plato de boquita miren que onda ahí miren ahí están los nachos un pedacito de carne va ahorita le vamos a poner lo que es el chimol uff mire ve porción de limón verdad ajá le vamos a poner ahí su choricito y está su choricito ya le vamos a poner ahí la carnita solo falta que salga y que chile ahí está viene la carne ya ve miren ve que belleza que belleza esto miren ve carne blandita y nada que siempre calidad ve nada que carne de caballo va no 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 aquí tienen carne de red va y puro lomo y miren y el rey está pichón no vaya a creer que un año otro un caballo todo viejo no va vamos a hacerle un acercamiento verdad mire ve si usted va a ver de noche es este vídeo ya sabe a dónde tiene que venir y también agregamos la salsita perry va y para el que quiera también tenemos chile que vuelo para la memoria uy no 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 ese no es de estragos mal día siguiente y eso es el plato de dos va cuánto vale este plato ese vale dos dólares va miren dos dos dolaritos mire ve ya se puede quitar el deseo y se puede echar una heladita va así es una morenita bueno pues llegó la mejor parte del vídeo porque tenemos que probar va aquí tiene el limoncito miren vamos a echar el respectivo limoncito tal vez no me cae el limón en los ojos va vamos a ver vamos a agarrar el nacho un poquito de tomate y el pedazo de carne vamos a ver bueno pues vamos a probar la carnita asada va salió la carnita asada aquí con william y doño la respectiva salita verdad porque va vamos a probar el chismol primero está bueno vamos a probar hoy el cajamiento está bueno el choricito va vamos a probar el choricito bueno y ahora vamos a probar la carnita bueno y ahora vamos a probar la carnita va está blandita tiene buen sabor 10 de 10 recomendada vito observe observe uuuu y realmente vimos la necesidad de que por las noches cuando salimos que hayamos comida y siempre normalmente venimos a la gasolinera buscando con todos buscando con chambos buscando hamburguesas pero realmente una comida como tal nunca la habíamos visto y él tuvo la idea de que porque no vendemos algo que llame la atención la idea de que algo que inmueve algo que te que te solo que lo veas lo puedas y tengas ese que es eso que te venden entonces pensamos en vender carne asada gracias a dios gracias a dios gracias a dios dos semanas han sido muy productiva y bueno realmente 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 estratégico vimos la afluencia de gente que la gasolinera tienen estos días jueves viernes y sábado y por lo tanto pues como ya lo dijo ahí vimos que la necesidad de la gente verdad o en bares siempre te muestran lo que es la boquita y verdad la carnita para que te gustara una morenita entonces dijimos por qué no les traemos esto a esta gente ya que pues como ya lo mencionó mi amigo verdad en la gasolinera solo encontramos hot dogs hamburguesas cosas pues muy solo para llenar en el momento no para disfrutar entre amigos y pues la verdad hemos tenido el apoyo de muchos amigos muchos amigos nos han hecho ahí la propaganda verdad nos han dado publicidad en sus redes sociales y ahorita pues que tenemos aquí también al amigo de metidiando que nos han dado más publicidad entonces pues esperamos llegar la verdad muy lejos y seguirles ofreciendo verdad carne de muy buena calidad ya que es lo que les traemos verdad no le andamos ofreciendo ahí carne caballo siempre carne de buena calidad verdad para qué le puedo decir que la carne está muy buena está blandita tiene buen sabor estos pechos han adobado bien a la carne un detalle que me gustó fue del chismol es que está bien 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 picadito no los grandes pedazos de tomate y los pedazos de cebolla está al punto cabal todo así que recomiendo venga a echarse la carnita asada si usted sale de noche verdad sale ahí entre amigos ahí va o sale con la chica echarse un parcito va y usted quiere resucitarse venga a echarse la carnita asada o si viene de usted tarde de trabajar aquí lo esperan estos bichos estos bichos los puede encontrar jueves viernes y sábado a partir desde las 8 de la noche hasta que se termine en el producto